Jeremy Corbell, recientemente, ha compartido un impactante registro que ha dejado perplejos a muchos. Un ovni de tipo medusa, grabado en 2018 sobre Irak. La extraña criatura, como una medusa del espacio, parece desafiar las leyes de la física mientras se desplaza sobre el cielo iraquí. Pero lo más asombroso está por venir. Después de su danza celestial, este objeto entró en el agua. Permaneció sumergido durante 17 minutos. No hay explicación lógica para eso. Luego, emergió del agua y se disparó en un ángulo de 45 grados. Es algo que desafía nuestra comprensión actual de la tecnología aeroespacial. Las redes sociales se han encendido con especulaciones y teorías sobre la naturaleza de este ovni acuático. ¿Una nave de origen extraterrestre? ¿Tecnología militar ultrasecreta? Las respuestas parecen escaparse de nuestras manos, dejándonos con más preguntas que respuestas. Las opiniones divergen, pero una cosa es segura, el misterio que rodea este evento continúa alimentando la llama de la búsqueda de lo inexplicable. Jeremy Corbell ha abierto una ventana a lo desconocido, recordándonos que en el vasto universo, aún hay secretos que aguardan ser revelados.